Entonces, déjenme pasar aquí. Voy a registrar en el módulo de activos estos tres activos para que ya cada mes el sistema me vaya generando la póliza de la depreciación y de la deducción fiscal. Entonces, voy a registrar, voy a copiar estos tres nombres. Para que sí los pase al al módulo de activos. Este nada más por un gusto personal, ¿no? Ustedes le podrían poner diferente. ¿Quién es el módulo de activos fijos? Catálogo de activos fijos. No tengo ninguno. No tengo ninguno. Entonces, empiezo a ingresarlos. Este de código se refiere al consecutivo. Voy a poner número uno, el Toyota. ¿Cuándo lo adquirí? El 1 de enero del 22. ¿Cuánto me costó? Aquí, ojo. La vez pasada les comentaba que este del monto original de la inversión. El auto. Tuvo un costo finalmente de cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos. Yo lo voy a usar dos años y lo voy a vender. Y estimo que su precio de venta sería en ciento ochenta mil pesos. Ok. Por lo tanto, la cantidad que voy a depreciar es la diferencia. Esta es la contable. Valor a depreciar. La diferencia. Cuatrocientos noventa y cuatro mil menos el precio al que estimo venderlo. Trescientos catorce mil. Entonces, aquí yo registro en el MOI, registro los trescientos catorce mil. Ahí está. Ahora bien, ¿qué número de cuenta tiene en contabilidad? Once noventa y cuatro cero cero. No, aquí está. Trece diez cero cero uno. Ahí está. Ese es el número de cuenta en contabilidad. Bueno, depreciación contable y depreciación fiscal. Debería ser deducción fiscal, ¿no? Pero depreciación contable, deducción fiscal. Bueno, datos para la contable y datos para la fiscal. Ahorita yo voy a registrar la contable, pero aquí mismo también voy a registrar la fiscal. Por lo tanto, le doy a los dos. Ahí está. La contable y la fiscal. Registro primero la contable. Me voy a la pestaña número uno y dice inicio de uso uno de enero del veintidós, que sería a partir de cuando lo voy a empezar a depreciar. O sea, porcentaje de depreciación es el cincuenta por ciento. ¿Por qué razón el cincuenta por ciento? Contable, contable. ¿Por qué razón el cincuenta por ciento? Porque lo voy a usar dos años. Por lo tanto, esos trescientos catorce mil es lo que voy a repartir en los gastos durante dos años. Entonces, porcentaje de depreciación cincuenta por ciento. ¿Cuánto es deducible contablemente? Contablemente. Contablemente es deducible todo. Toda la depreciación es deducible completamente contablemente. Última depreciación, el mismo día en el que lo adquirí. Es decir, no tiene ninguna depreciación y depreciación acumulada cero. Muy bien. Ahora me pregunta a qué cuenta de depreciación la vas a mandar. Es decir, ¿cuál es la cuenta de depreciación acumulada? Entonces, la busco y despliega cuál de las tres depreciación acumulada de equipo de transporte. Doble clic. Y me dice cuál es la cuenta de gasto o la cuenta donde vas a cargar la depreciación. Acuérdense que yo les dije que el auto lo va a traer el vendedor. Por lo tanto, lo voy a mandar a gastos de venta su cuenta de depreciación. La busco en la seis mil cien cero cero cincuenta y cinco. Ahí está. Y ya hice la parte contable. Ahora vámonos a la fiscal. Pestaña número dos. Y me dice inicio de la deducción desde el uno de enero. Ok. Por eso les dije que lo compraba el uno de enero. Desde el uno de enero. Bueno, ¿qué porcentaje vas a depreciar? Aquí sí tenemos un tema que hay que revisar. A ver, yo voy a deducir. El auto voy a deducir ciento setenta y cinco mil pesos. Esta es la deducción fiscal. Pero mi MOI, lo que tengo aquí registrado contable son trescientos catorce mil. Entonces hacemos una división. Dividimos ciento setenta y cinco mil entre trescientos catorce mil. Es decir, saquemos la proporción y decimos ciento setenta y cinco mil entre trescientos catorce mil. Cincuenta y cinco punto setenta y tres por ciento. Del total del MOI, que realmente no es el MOI. Por eso ahí Compact tiene que ajustar. Ojalá en versiones posteriores, Compact, ajuste todos estos cuadritos para que sea mucho mejor el sistema. Es buenísimo el sistema, mucho mejor que el COI, pero tiene por ahí también distintas áreas de oportunidad. Entonces, de lo que le llama MOI, que es el valor contable a depreciar, fiscalmente yo solo puedo deducir ciento setenta y cinco mil. Por lo tanto, de la cifra que ya registré, que son trescientos catorce mil, ciento setenta y cinco mil representa el cincuenta y cinco punto setenta y tres. Entonces yo le digo acá, porcentaje de depreciación, cincuenta y cinco punto setenta y tres. Ahora, de eso, ¿cuánto es deducible fiscalmente? Pues todo, ¿no? Porque son ciento setenta y cinco mil. Todo es deducible. Última depreciación igual, cero uno de enero del veintidós. Depreciación acumulada cero. Y nos pregunta si vamos a aplicar la deducción fiscal inmediata. No hay ya desde hace varios años, ya no hay ese chance. Entonces aquí no activo nada y me pide mi cuenta para la depreciación fiscal. Acuérdense que ya la depreciación contable quedó en depreciación acumulada contra gastos de venta. Y la deducción fiscal ya no se registra como tal en contabilidad, pero sí en cuentas de orden para que yo lleve un control. Entonces aquí mando llamar mi cuenta de orden y aquí está. Acuérdense que mis cuentas de orden empiezan con la nueve mil cien y la nueve mil doscientos. Entonces deducción fiscal de inversiones, doble clic y la cuenta de gasto, que sería la contrapartida. Otra cuenta de orden, la nueve mil cien, deducción fiscal. Ahí está. Yo voy a calcular manualmente la depreciación y decimos depreciación contable. Es igual son trescientos catorce mil trescientos catorce mil entre dos o por el cincuenta por ciento que dijimos cincuenta por ciento contable. Trescientos catorce mil. Por el cincuenta por ciento ciento cincuenta y siete mil. Esa sería mi depreciación contable por año. Como la voy a ir registrando mes a mes, entre doce ciento cincuenta y siete mil entre doce trece mil ochenta y tres punto treinta y tres. Esa es la contable. Ahora vamos a la fiscal. Fiscalmente son ciento setenta y cinco mil el total por el veinticinco por ciento. Cada año será el veinticinco por ciento. Aquí, espéreme, creo que cometí una falla aquí en el activo. Bueno, déjenme ver ahorita cómo me sale y le hago el cambio. Ciento setenta y setenta y cinco mil por los cuatro años. Entonces sería el veinticinco por ciento. Cuarenta y tres setecientos cincuenta. Si lo divido entre doce. Tres mil seiscientos cuarenta y cinco ochenta y tres. Esa sería la fiscal. Y aquí el sistema la tendría que actualizar. Yo ahorita no le voy a poner INPC para que vean que el sistema me va a marcar un error. Y ahorita revisamos las cifras. Entonces ya capturé el equipo de transporte. Ok. Ahorita voy a hacer el cálculo con este nada más. Entonces me voy a activos fijos, depreciar activos fijos. Le voy a pedir primero la contable. Solo del mes de enero. La fiscal no. Y le digo todavía no me la no me la registres. Nada más haz el cálculo. Procesar. Y dice proceso terminado con éxito. Con errores ninguna. Todo está correcto. Bueno. Ya no vi el reporte. Vamos a ver el reporte. Ver bitácora. Entonces fíjense. Parámetros de ejecución. Es depreciación contable. Un activo. Aquí no me marcó error. Detalle de la ejecución. Depreciación contable calculada. Trece mil ochenta y tres punto treinta y tres. Aquí está la contable. Está correcta. ¿Qué hizo? Dice cuenta de activo. Cuenta de gastos. Valor original del activo. Trescientos catorce. Porcentaje de depreciación anual. Cincuenta por ciento. Es ese cincuenta cien por ciento deducible. Contablemente. Trescientos catorce por el cincuenta por ciento. Ciento cincuenta y siete mil. Entre doce. Trece mil ochenta y tres. Listo. Esa sería la contable. Ahí no tengo problema. Vamos a la fiscal. Cierro aquí. Y le digo. A ver. Simula la fiscal. La contable no. La fiscal. Solo del mes. Pero no la contabilices. Nada más hace el cálculo. Le doy procesar. Y aquí me va a marcar error. Archivos activos con error. Activo procesado. A ver. Vamos a ver la bitácora. Y fíjense. Dice. Depreciación fiscal calculada. Catorce mil quinientos ochenta y dos punto sesenta y ocho. Está haciendo. Ciento setenta y cinco mil. Entre. Doce. Sí. En lugar de llevárselo a cuatro años. Lo está aplicando nada más. Sobre un año. Debe de dar. Tres mil seiscientos cuarenta y cinco punto ochenta y tres. Entonces aquí por ejemplo. Aquí creí que me iba a marcar error. No me marcó error. Déjenme revisar los índices. Configuración. INPC. Dos mil veintidós. Así es que tengo aquí. El de enero. Si yo borro el de enero. Ahí sí me marcaría error. Activo fijo. Depreciar. Le digo la fiscal. La contable no. Enero. Procesar. Y aquí sí me marcó error. Miren. Error. ¿Por qué me marca error? Porque no tengo índices capturados. Entonces para hacer la depreciación o la deducción fiscal. Debo forzosamente. De marcarle. De llenarle. Los índices. Entonces ya pues los índices ahorita ya los tenemos todos. Del dos mil veintidós. Pero vamos a ver. INPC. Banxico. Exportar cuadro. De enero del veintidós a diciembre. Aquí está el cuadro. Vamos a abrir el archivo. Enero. 118.002. Entonces capturamos el índice. Dos mil veintidós. Enero. ¿Cuánto dijimos? 118.002. Como ahorita estaría calculando la deducción fiscal de enero. Pues no me marcaría error si nada más capturó el de enero. Pero el deber ser es que tenga todos los del año. Ahora sí. Reviso. Dos mil veintidós. Ahí está el índice de enero. Y ahora sí le digo activos fijos. Depreciar activos fijos. La fiscal. Ahora sí no me marcó error. Error cero. Exitosa uno. Reviso la bitácora. Y sí me está calculando la deducción fiscal. Solo que la está calculando esos ciento setenta y cinco mil por todo el año. Ciento setenta y cinco mil por todo el año. Entonces miren. Yo tengo dos opciones. Para que me dé. Ya vimos que la fiscal son tres mil seiscientos cuarenta y cinco. Primera opción. Me regreso al sistema y le digo. Activos fijos. Catálogo de activos fijos. Mando llamar el Toyota. Y aquí en la fiscal. Le digo al sistema. Mira. De los trescientos catorce mil. Solo voy a deducir fiscalmente. O solo me voy a aplicar ciento setenta y cinco mil. Se lo estoy diciendo con este porcentaje. Pero. De esos ciento setenta y cinco mil. Quiero que me lo apliques en cuatro años. Por lo tanto. Aquí le diría. Porcentaje de deducción. El veinticinco por ciento. Pero hay un problema. Aquí el sistema. Me va a activar. Esta que dice no deducible. ¿Por qué razón? Porque el sistema me está tomando. El cincuenta y cinco punto setenta y tres por ciento. Que son de trescientos catorce mil. Ciento setenta y cinco mil. Pero como solo me va a aplicar la cuarta parte. El sistema lo asume. Como que la diferencia no es deducible fiscalmente. Y me va a pedir una cuenta para la no deducible. Miren. Voy a darle siguiente. Y me pide una para la no deducible. Si así lo quiero guardar. El sistema no me deja. Me dice no se puede grabar. Porque no tiene cuenta de no deducible fiscal. ¿Por qué razón? Porque me dice. A ver. El cincuenta y cinco punto setenta y tres de estos son trescientos catorce. Y tú solo te quieres aplicar en el año veinticinco por ciento. Por lo tanto. La diferencia entre el veinticinco y el cincuenta y cinco. Esos treinta puntos va a no deducible. Entonces esa opción como que no es muy viable. ¿Cuál sería la opción? Que aquí yo le diga. El cien por ciento. Pero en el porcentaje de arriba. Que en lugar de que yo le diga. Ciento setenta y cinco mil por año. Que yo le diga realmente lo que es por año. A ver. Son ciento setenta y cinco mil. Entre cuatro. Cuarenta y tres mil. Este es el que le voy a decir. Respecto. De trescientos catorce. Esto es cuarenta y tres. Entonces si yo divido cuarenta y tres setecientos cincuenta. Entre trescientos catorce mil. Me da. Cuarenta y tres setecientos cincuenta. Entre trescientos catorce mil. Trece punto noventa y tres por ciento. Ahora sí. Cuando yo le digo esto. El sistema ya me va a arrojar una cifra muy parecida a esos tres mil. Seiscientos. Cuarenta y cinco. Fíjense. Trece punto noventa y tres por ciento. Aquí le digo trece punto noventa y tres. Y de eso cuánto es deducible. El cien por ciento. Muy bien. Guardo. Ahora sí ya no me pidió esta de no deducible. Guardo. Y me voy a activos fijos. Depreciar activos fijos. Y le voy a pedir la fiscal. Procesar. Y ahora sí me está dando. Tres mil seiscientos cuarenta y cinco punto cero dos. Sí, una diferencia de ochenta centavos, ¿no? Al final lo puedo, lo puedo ajustar. Ahora sí ya quedó mi cálculo para la depreciación contable y la deducción fiscal. Ya quedó. Los otros dos son más rápidos porque eso es el cien por ciento. Fiscalmente es el cien por ciento. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los otros dos? Decimos, a ver, la computadora. La computadora me costó veinte mil. ¿Cuánto tiempo la vas a usar? La voy a usar igual dos años. Muy bien. Y en cuanto lo estimas vender, pues, después de usarla dos años, a lo mejor me la compran en cinco mil pesos. Muy bien. Valor a depreciar. Quince mil. Contable. Quince mil. ¿En cuánto tiempo? En dos años. Por lo tanto, siete mil quinientos por año. Si yo lo divido entre doce, la mensual me daría siete mil quinientos entre doce, seiscientos veinticinco. Esa es la depreciación contable mensual. ¿Qué pasa con la fiscal? Aquí sí es deducible los veinte mil. Pero, ¿cuánto se deduce por año? El treinta por ciento. Por el treinta por ciento, son seis mil por año. Entre doce, la fiscal sería seis mil entre doce, quinientos. Actualizado, con índices. Entonces, fíjense, contablemente seis veinticinco, fiscalmente quinientos. Esta es mucho más rápido. Vamos a alimentarla. Y de una vez vamos a alimentar el escritorio. Entonces, catálogo de activos fijos. Un consecutivo es dos. ¿Qué tipo de activo es? Es la computadora, la HP Pavilion. Cuando la compraste, el cero uno, el cero uno, del veintidós. ¿Cuánto te costó? Veinte mil. ¿Qué número de cuenta contable tiene? Ahí está. Y voy a registrar las dos, contable y fiscal. Me voy a la contable y fecha de inicio, uno de enero. Porcentaje de depreciación, el cincuenta por ciento. Ah, perdón, aquí no son veinte mil. Aquí es el valor de venta, que son quince. Y entonces decimos aquí. El porcentaje de depreciación cincuenta por ciento. Cien por ciento deducible. Contablemente, a partir del uno de enero, no llevo nada. La cuenta de depreciación también es venta. Ah, perdón, empecé a acumular equipo de cómputo. Y la de gasto, gastos de venta, depreciación. Seis mil cien cero cincuenta y cinco. Ya está la contable. Ahora la fiscal. La fiscal.